¡Hola, Polinesios! El día de hoy vamos a jugar con Team Karen. Team Karen nos va a tener que decir 15 series de televisión en menos de 40 segundos. Si lo logra va a tener 100 puntos para su team. ¿Cuántas series? 15, yo tomo el tiempo. 1, 2, 3. Gossip Girl, Pretty Little Liars, Los Simpsons, The Walking Dead, La Ley de Orden, CSI, CSI Miami, CSI New York, Ley de Orden Unidad de Víctimas Especiales, The Backless Dyers, Los Chopkins, Karen. ¿Cuántas llevo? Lleva 10. Este... ¡Ay, fuck! Los padrinos mágicos. Esa es una caricatura. ¿Qué? ¿No? Este... ¡serios, fuck! Me faltan 5. Este... ¡Ah! 50. ¿Ya? Se tomó el tiempo. Perdió. ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¿Cómo haces? ¿Cómo? Si la hay en el orden. Ok. Bueno, ahora... Vamos a llevarle a un polinesio... Vamos a marcarle a un polinesio para que te ayude a Karen. A ver si consigue otros 100 puntos. Bueno, a ver si consigue 100 puntos aunque sea consiguiente. Polinesio, por favor, tienes que ayudarme. ¿Hola? ¿Bueno Oscar? Sí, hola Rafa. ¿Cómo estás? Bien, ¿listas? Bien, Lesslie, vamos a jugar. A ver Lesslie te va a explicar cómo vamos a jugar este juego, ok? Para que le ayudes a Karen a ganar puntos para su equipo. Hola Oscar, bueno el juego se trata de que tienes que decir 20 caricaturas en 40 segundos. ¿Estás listo? Sí. Va, una, dos, tres. Pato Darwin, Dao, Talespin, La Vida Moderna de Rocco, Tinky Cerebro, El Crítico, Tinky Bata Ventus, El Ninja de Bobby, Animaña, El Rey de la Colina, Spaceballs, Costa, La Carrapasta, Renis Tinti, Nuevo Esponja, Daría, Padre de Familia, Futurama, Garry, Dibus Hiel, Topar y los 100 euros. En 35 segundos dijiste 20 palabras. Ganaste 100 puntos para Team Karen. Está bien, nos vemos Oscar y gracias. Adiós. Adiós. Bueno pues gracias a Oscar. Karen ganó 100 puntos. Gracias, me salvaste. Y en el siguiente video sigue Team Leslie. Ay, perdón. Sufro, sufro. Ya, 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 ya. Suéltame. Ay, qué onda. Ay, mi mano. ¿Qué onda? Ay no, ya, ya. Ay no, ¿qué pasó con mi mano? Ay, ¿qué pasó con mi mano? Ay no, 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 no.